Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La tormenta dentro de Kanyaman, la tristeza y el dolor de Kanyaman se pueden ver en sus ojos. El exitoso actor Kanyaman ha estado mostrando una apariencia que preocupa a sus fans últimamente. Su mirada triste y su estado introvertido hicieron que sus fans se preguntaran qué está pasando en la vida de Kanyaman. Te hace hacer la pregunta. Las imágenes que surgieron tras los intensos cuatro meses de rodaje de Sandokan revelan que el actor se encuentra en un profundo duelo. El popular canal de televisión italiano Rai puso fin a esta gran aventura compartiendo imágenes detrás de escena de los últimos momentos de Kanyaman en el set. Sin embargo, detrás de esta celebración, había un Kanyaman cuya tristeza se podía ver en sus ojos. El hombre detrás de Sandokan, rodaje intenso y un corazón cansado. Los detalles sobre el rodaje de la serie de televisión Sandokan entusiasmaron al público que esperaba con impaciencia el proyecto. Adaptada de la famosa serie de novelas de Emilio Salgari, la serie se rodó en la fascinante región italiana de Calabria. Esta aventura, que finalmente ha llegado a su fin tras un intenso rodaje de cuatro meses, se prepara para enganchar al público a la pantalla en el otoño de 2025. Sin embargo, en el trasfondo de este mágico proyecto, las fluctuaciones emocionales que vive Kanyaman, el personaje principal de la serie, no pasan desapercibidas. En el vídeo compartido en las cuentas de redes sociales de Rai, se ve a Kanyaman todavía vistiendo la ropa de escenario de su personaje Sandokan. Está tan inmerso en el espíritu de Sandokan que incluso deja de lado los accesorios que utiliza para representar a su personaje. Este detalle revela la gran dedicación que Kanyaman abordó el proyecto y el vacío emocional que experimentó una vez finalizado el rodaje. Se entiende que Yaman estaba intensamente emocionado cuando se despidió de sus colegas en el set. El rodaje de la serie de televisión Sandokan ofrece un espectáculo visual aprovechando las bellezas naturales de Calabria. Magníficos lugares como los lagos La Bota en Gizzeria, Aysa Alaka por Itzutou, Costa de Glidei y la Mecia Terme enriquecieron la atmósfera de la serie. Con el apoyo de la Calabria Film Camisian y la región de Calabria, el proceso de producción hizo una gran contribución a la región. Sin embargo, el fin de estos tiroteos simboliza el fin de una era tanto para Kanyaman como para sus fans. El presidente regional, Roberto Occiuto, anunció la finalización del rodaje con un vídeo protagonizado por los actores principales en las redes sociales. En el vídeo, llama la atención la postura cansada pero orgullosa de Kanyaman mientras Sandokan. Sin embargo, salta a la vista que el actor, que no puede ocultar la tristeza en sus ojos, se muestra profundamente entristecido al despedirse del proyecto. El triste estado de Kanyaman en el set genera muchas especulaciones entre sus fans. El actor, que cayó en el vacío tras cuatro meses de intenso rodaje, tiene dificultades para ocultar los procesos emocionales que vivió durante este periodo. Yaman, que profundizó en su personaje y le dio un gran espíritu durante el proceso de producción de la serie, ahora se queda solo con el vacío dejado por Sandokan. Si bien se espera que la serie de televisión Sandokan se transmita en el otoño de 2025, los fanáticos de Kanyaman esperan ansiosamente ver qué tipo de transformación experimentará el actor en este proceso. Esta producción, uno de los proyectos más importantes de su carrera, puede ser un punto de inflexión en su carrera como actor. Sin embargo, la carga emocional que supone la ruptura con el proyecto parece haber dejado profundas cicatrices en el mundo psicológico del actor. Especialmente su estado de cansancio y emocional en las imágenes compartidas detrás de escena revela que Kanyaman lleva una gran carga no solo física sino también emocional. Estas fluctuaciones emocionales que surgen después de un gran proyecto como Sandokan son una pista importante para quienes se preguntan qué pasó Kanyaman en su vida. Si bien Kanyaman deja atrás una gran aventura con Sandokan, este proceso parece haberle traído un gran éxito y un profundo viaje interior. Se desconoce cómo se reflejará este importante punto de inflexión en su carrera en los proyectos futuros del actor. Sin embargo, hay una verdad, Kanyaman seguirá dejando una huella en los corazones de sus fans con la tristeza en sus ojos y las tormentas que azotan su interior. Las expectativas son altas, la emoción está en su punto máximo, pero la pregunta de cómo Kanyaman encontrará su paz interior en este proceso hace pensar a todos sus fans. Después de la serie de televisión Sandokan, es curioso cómo saldrá de este estado de ánimo melancólico y cómo se desempeñará en sus nuevos proyectos. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.